Recibió un golpe, justo en el momento que sale Román recibió un golpe en el gemelo y me puso duro, pero después me dejó correr, así que bien, tranquilo. Bueno, Walter, a esta altura del campeonato, cuando recién entramos en la mitad del mismo y falta justamente la otra mitad, ¿esperabas que Boca ya esté fuera de carrera, de competencia tan rápido por el torneo final? No, la verdad que no, sobre todo por un montón de situaciones que se daban alrededor de Boca a partir del año anterior y la llegada también de un nuevo cuerpo técnico con toda la experiencia que tiene. Nosotros creo que el año pasado tuvimos un gran año compitiendo en todos los torneos y esperábamos que este semestre se diera de la misma manera. Lamentablemente estamos en una situación donde nos suceden muchas cosas en contra, más allá de la autocrítica que tenemos, que tampoco, que también, que hacemos, de que no estamos jugando en el nivel que lo tendríamos que hacer, pero sumarle a eso las cosas que nos suceden en los partidos complican aún más la situación. Ahora, Walter, hablabas que el nivel que no es el adecuado, el que tienen ustedes, pero analizaron por qué desde lo colectivo y desde lo individual no rinden como a lo mejor rendían cuando estaba Julio César Falcioni, el técnico, que era muy criticado el equipo porque no era vistoso, pero sí conseguía resultados. ¿Cuál es lo que hablan o qué es lo que hablan ustedes en el vestuario, si es que lo comentan? No, creo que, a ver, todo cambio de cuerpo técnico está claro que trae consigo cambio de ideas, cambio de estilo de juegos. Nosotros hemos ido trabajando y tratando de adaptarnos a lo que quiere el técnico, pero al no acompañar los resultados uno empieza a tener, empieza a caer en confianza. Los rendimientos individuales tampoco han sido los esperados y son un montón de cosas que se suman a que no podamos terminar de despegar de esta situación en la que hoy nos encontramos. ¿Y los continuos cambios que ha hecho el técnico puede haber repercutido en el rendimiento del equipo? Yo creo que si el técnico cambia porque está buscando un equipo y está en todo su derecho. Nosotros dentro de la cancha no hemos podido dar el resultado que él esperaba y está tratando de encontrar en las variantes que hace. En el momento que Carlos sienta confianza y siente identificado con un equipo, seguramente lo va a mantener. Nosotros somos los primeros que tenemos autocrítica, sabemos que no hemos estado haciendo bien las cosas como equipo, individualmente, y por eso trabajamos como para mejorarlo. Walter, Boca está lejos en el campeonato, uno no puede ser contundente, pero creo que ustedes son conscientes de la lejanía, y esto le agrega al margen de la competición, o sea, de la Copa Argentina, lo que significa para ustedes y para el hincha de Boca la Copa Libertadores. Esta situación de estar lejos en el torneo local y quedar por delante la Copa Libertadores en una serie contra el último campeón, Corinthians, le agrega una presión mayor, me refiero, en el hipotético caso que se diera, que no pudieran continuar en la Copa, a Boca le quedarían sacando la Copa Argentina dos meses y pico jugando sin pelear por el título. Sí, sí, nosotros vamos a trabajar para que Boca siga atendiendo partidos de Copa Libertadores y avanzar, pero somos conscientes que en el campeonato hemos quedado lejos. ¿Pero es algo que juega en la cabeza de ustedes esto? La presión nosotros la tenemos todos los domingos al ponernos la camiseta de Boca, no es algo extra. Sabemos que no estamos en la situación que querramos estar o que esperábamos estar a esta altura del torneo, pero más allá de lo que pueda llegar a suceder con Corinthians, Boca tiene que ser consciente que nosotros necesitamos sumar puntos y terminar lo más arriba posible. Tener un torneo malo en este semestre nos puede perjudicar a futuro como equipo, como institución, entonces no es lo que queremos. Nosotros tenemos que sumar puntos para que Boca nunca sufra la situación que están viviendo otros equipos grandes de este país.